Este domingo en Panorama Yo fui estafado por delincuentes peruanos Delincuentes peruanos con solo levantar el teléfono han robado ya miles de dólares a inmigrantes hispanos Trabajamos con mexicanos, conservadoreños, Guatemala y Honduras, nada más ¿Cómo fueron las arremazas? Que me iban a meter a la cárcel Los que me hablaban según que vivían aquí en California A mí se me hizo raro que los pagos los mandaba a Perú